Hemos dado continuidad al programa que venimos manejando desde el área con la idea de fortalecer las instituciones, acompañarlos y generar herramientas que les permitan desarrollar mejor su actividad, mejor relacionarse entre ellos y también con las instituciones y con el municipio, que es de alguna manera en lo que venimos trabajando. Creo que ha sido una muy buena participación, la primera etapa que se realizó en mayo tuvo una muy buena aceptación de las instituciones, la cual respondieron. Habían quedado muchas que no podían participar porque, lógico, es mucha la cantidad de gente que quiere realizar este tipo de capacitaciones, así que lo hemos desarrollado, son dos etapas. La segunda es la que comenzó, como bien decías, el día sábado, con muy buena concurrencia y seguimos invitando a la gente de las instituciones o algún ciudadano en particular que quiera acercarse, sigue abierta la capacitación, que consiste en seis ciclos o en seis sábados, que es del horario de 11 a 1, ahí en el Consejo Liberante. En realidad creo que tiene que ver con las ganas de superación que tiene que tener cada persona y bueno, para eso tiene que capacitarse. Un poco la herramienta que nosotros le ofrecemos es la de poder después ayudarlos a desarrollar mejor sus funciones dentro de su grupo en el cual se relaciona y con el resto de la comunidad, porque es algo social. Se tocan varios puntos, tiene que ver un poco con los valores que hay que tener como institución como para poder llevar adelante una mejor labor, tiene que ver con el trabajo en grupo, generar las herramientas, también hay una parte que tiene que ver con mediación, o sea, es muy variado la temática que se trata, son varios los temas. Es muy interesante porque eso lo ayuda, ya te digo, a la persona en forma individual a generarse herramientas que le permiten desarrollar mejor su actividad. Creo que desde nosotros el rol como Estado es dar, esto es gratuito, también es importante destacarlo, no tiene ningún costo para las instituciones o para las personas que se acercan y creo que apostamos a generar herramientas que les ayuden a mejorar su calidad también de vida. El beneficio es enorme porque la gente tiene mayores herramientas para poderse acercar al municipio, para poder gestionar, en avanzar con proyectos, en poder lograr que con esto les permitan mejor esta interacción que venimos realizando. Por eso te digo, lo que es la capacitación tiene que ver más que nada con una cuestión de generarle al ciudadano común técnicas que le permitan mejor desarrollar su actividad. Municipalidad de Villa La Angostura ¡Gracias! ¡Gracias!